Banda, la original banda, el limón de Salvador Lizárraga, es el limón, venga Sin pelas en la lengua con Yenari y la Jarocha les tiene una pregunta, bueno tres y después nos vamos a echar un palomazo, veo que no ¿Qué planes tienen ahorita para fin de año? Fin de año, terminarlo trabajando y pegarnos una buena borrachera Santa Cachucha, ¿Casados todos o solteros? Saliendo de Mazatlán somos solteros, los todos A los gatos, y que sienten de que ya son 54 años ya activos en la música, en la banda Bueno es un orgullo principalmente yo creo que para Don Salvador Lizárraga, para él ver yo creo que su agrupación, aquello que formó desde hace 54 años Ya como lo dices, verlo todavía vigente y regalándole música a la gente y que la gente disfrute del trabajo que se ha ido formando a lo largo de este más de medio siglo Yo creo que principalmente para la familia Lizárraga es un orgullo y para nosotros como trabajadores, bueno pues muchísimo más porque pues es una, es una, es este, algo muy importante para nuestras carreras como músicos Y bueno, tratamos de dar lo mejor siempre para toda la gente Sin pelos en la lengua, ¿Dónde andaba el Kevin? Sin pelos en la lengua A ver, sin pelos en la lengua con Yenari y la Jarocha Sin pelos en la lengua, por eso no venía Ya listos, ya calentaron el motor Y no la garganta Ok Por favor Dime que regresarás Dime que una vez más Te volveré a ver Por favor Dime que volverás Ay, se ve así que todos no nos la sabemos Sin pelos en la lengua, coñendo y la Jarocha FM Digital ¡Saludos!